y hoy no va a salir usted como no no creo que me lleva es que quiero la tienda que se llama el rock el rock que venden ropa ropa que mire que solo ropita regalada no lo que mandado de estas camisas un m pero esta buena usted pero es que yo quiero comprar una camisa y un pantalón nuevo un blue jean mire que yo voy a salir si quiere yo se lo compro y como cuánto crees que va en el rojo el pantalón unos 40 y la camisa unos 30 y unos 10 para la gasolina y 40 70 cabalos 80 tengo entonces 10 de la gasolina hay un blue jean talla 34 y la camisa me la trae talla l una amarilla búsqueme amarilla es que yo nunca he tenido una ropa nueva me le pone una ropa nueva vaya no ya y le va a gustar entonces es buenísima entonces agarra los 10 de la gasolina vaya pero me avisa cuando me los traiga ah ya me trajo el rullín y la camisa amarilla la encontré en el rock la compró no la compré en otro lado mejor y la camisa amarilla amarilla es de un camión y está nueva tiene en google que no fue al rock no es que me quedaba más cerca pero esa ropa mejor que es nueva y es nueva y el blue jean y también el blue jean en un league y en un league hoy le dice va en 36 y que no había en el rock es que me quedaba más lejos de nada más cerca de ahí no pero mire esa ropa es mejor todavía y esta tienda google es decir como nadie es decir como alina eso es algo así es de marca es de marca pero esto es tan nuevo pero la ropa siempre se lava antes de usarla primo pero a ver si me queda pero es que esta ropa huele un poco como a ropa acá no no pero siempre se lava si me queda mire ve tiene que lavar lo que te pone que no siempre pero la viñeta porque no se la voy a quitar de la tienda vergonas no como no quítela mejor quítela y guardela mejor entonces cuando es la tienda va no pero es li venden marca li ahí va como por lo tanto al final y no ya 20 que de una amarilla con una amarilla y el blue jimba y valerá hoy me ha convencido que está estados unidos esta semana